La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial del Gobierno de México, llevarán a cabo este año 15 planes de desarrollo municipal con el objetivo de regular el crecimiento de las áreas urbanas en las demarcaciones de la entidad. El titular de la SOTIP, Leonardo Uriarte Parra, detalló que para los proyectos se tomó en cuenta factores geográficos, sociales y culturales, así como los recursos con los que cuenta cada municipio. Uriarte Parra informó que para estos trabajos se realiza una inversión tripartita por parte del Estado, la Federación y el municipio. El funcionario señaló que se prevé concluir, al término del mes de abril, los planes de desarrollo de Nanacamilpa y Chautempan, los cuales contribuirán a detonar la economía y desarrollo de la entidad, a través de una perspectiva metropolitana que no solo los beneficie, sino también a todas las localidades mediante una participación colectiva. Un juez federal vinculó a proceso a Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, donde se le imputó el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con el equipo defensor del exmandatario quintanarruense, la decisión fue tomada durante la madrugada en el Centro de Justicia de Almoloya de Juárez. Con esto, el exfuncionario suma el segundo proceso penal de la Orden Federal. Roberto Borges permanecerá recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, debido a que continúa con tres procesos penales, dos de estos por investigaciones de la Fiscalía General del Estado por presunta responsabilidad en los delitos de peculado y aprovechamiento ilícito del poder, mientras que los dos casos del orden federal corresponden a operaciones con recursos de procedencia ilícita y el reciente imputado por delincuencia organizada. TikTok consideró este jueves decepcionante la decisión del gobierno británico de prohibir la aplicación en sus móviles oficiales y resaltó su compromiso a abordar cualquier inquietud. El gobierno conservador indicó que obedecía a razones de seguridad, ya que los móviles oficiales pueden contener información sensible, pero que la prohibición no afecta a los teléfonos personales de los miembros del gobierno. Con esta decisión, el Reino Unido se ha sumado a otros países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, así como la Unión Europea en Betara Tik Tok. Le agradezco el que nos haya acompañado y lo espero en 60 Minutos con más noticias.